Ha llegado una información desde la redacción central de una situación que está sucediendo con Karim Abud por los predios de Dubai, donde están involucrados unos jóvenes estudiantes. Parece ser que Karim, dentro de su plataforma de ofrecer y vender sueño, le vendió el sueño a los jóvenes de llevarlo a Dubai. Ciertamente parece ser que lo llevó. No sé si ese era el mismo viaje que tenía pautado con Crazy. Sí. Ese mismo es. Ok, pues ahí parece que iban a asistir muchas figuras, gente. Está como dentro del marco de algunas actividades específicas que había por allá. Creo que la vicepresidenta se encontraba por allá. También. Raquel Peña, ¿no? Roberto Cabada, por igual. Roberto Cabada. Enrique Crespo. Enrique Crespo. ¿Allá se fueron dos? Harrison Mora. Que dijo que no, que estaba solo. Oh. Harrison Mora también. Harrison también estaba aquí. Sí, también. Harrison que estaba aquí en Los Quintos. Richo Riach, Vicente García, entre otras figuras. Muy diverso, ¿no? De Uníbe, de La Puca. Y todos pagaron su pasaje, claro. Y lo importante de todo es que pertenecen a la comunidad. Eso es un gran encuentro también. Bueno, pues lo que nos llega es que Karim, dentro de los estudiantes, creo que universitarios que le acompañan por allá, Karim como que le iba a cumplir algunos de los gastos, los vuelos, la estadía. Lo cierto es que él parece ser que no ha cumplido. Dentro de los acuerdos estaba como que él iba a retener los pasaportes. Ay, pero como masa. Yo que he sido manejador de artista y he tenido la responsabilidad de visas, de visados múltiples de trabajo. Lo que es tuyo de la empresa es la visa. La visa, sí, le corresponde a la empresa. Ahora, el pasaporte es un documento que le corresponde al dueño de ese documento. Al titular. Personal. Es una cosa que... O sea, hay unas quejas ahí. Sí, hay muchas quejas. Y casualmente hablaba ahorita con Enrique Crespo de este caso porque sé que está allá y verdaderamente hay estudiantes molestos. Tengo entendido que hay uno hospitalizado. Hay alrededor de unos 32 jóvenes que andan para allá y al parecer regresan creo que mañana y hasta ahora una y algo de la mañana allá no tienen su pasaporte, no tienen los tickets aéreos, no tienen boleto, no tienen boarding, no tienen absolutamente nada. Ellos no saben qué va a pasar. El caso de esos estudiantes están para allá con sus universidades grabando y viendo cosas que se pueden hacer en la República Dominicana porque a lo que han ido a Dubái y lo que han visto por la internet ven que Dubái es espectacular. Quizás tú no crees todas las maravillas que tiene Dubái. Entonces, los estudiantes fueron a captar cosas para traer a la República Dominicana como propuesta. Pero al parecer el caso de Karim no le ha cumplido a esos chicos. Pero que se calmen, Karim va a aparecer. Él tiene que tapar dormido y... No es que aparezca... Pero es que... Dale, Yelida. ¿Tú sabes lo que tú estás en un país como ese, tan lejos, donde el idioma, ustedes saben, y que te quiten tu pasaporte? Solamente el estrés que deben de estar viviendo esos muchachones chiquitos, aunque se lo dé ahora el pasaporte. Señores, como decía Robert, el pasaporte... Yo me caigo muerta. Es lo que te dice a ti, que usted está en ley. Muy bien. Usted está en ley. Yo opino que muy bien la quitada de pasaporte. No, claro que no. Paso y me explico desde la industria el por qué. Explíquese, que hoy no es miércoles. María Chi, no sea tan largo. Aplica industria ahí. Claro que aplica. No, ahí no aplica. Te escuchamos, vamos a ver. Yo he hecho visado a artistas bajo la compañía mía, todo queda bajo la compañía. Cuando pasa algún problema, que se me ha quedado un tamborero, que se me quedó un trompetista como ha pasado... Tú eres responsable. Yo soy responsable y debo decirle a los Estados Unidos en caso que es que me está dando el visado, mira, se me perdió un guirero y ellos te van poniendo sofado ahí, y así yo perdí el privilegio de que mi compañía llevara a otros artistas de Estados Unidos. ¿Sabes qué pasó? ¿Qué tuve que hacer? Comprarle la gira y a quien yo le compraba la gira retenía los documentos, se hacía antes, retención del documento del muchacho, de quien sea, porque se ponen creativos. Aparecen tres primos, tres tías. Eso es verdad. De que llegan a los países tranquilos, tú te puedes quedar. Esta es tu oportunidad de tu vida, vengas y quedas duérmete aquí en este mueble. Que muchos cometen el error de quedarse, después raneando, porque la película es bacana cuando tú estás de gira, cuando tú estás ahí. Sin embargo, creo que es un escenario distinto, porque una cosa es una visa de trabajo. Esto es un estudiante, una fe de turismo. Una visa de trabajo que tú, tú como el empleador directo, tú le vas a sacar visa a todo el mundo, la visa bajo tu responsabilidad. Y otra cosa es que esos muchachos tengan su visa de ellos, en su pasaporte de ellos. Pero más locos son ellos que se van bajo responsabilidad de Karim. Ah, más locos son ellos. Mariachi, tú sabes lo que es sacarme tú de mi país para llevarme a un sitio para que yo escenifique lo que tú quieres hacer para tu beneficio y tú me torturas de esa manera teniendo mi pasaporte. Para este país es muy fácil, entonces yo no entiendo cuál es. Pero son estudiantes, en el caso, el documento es personal, pasaporte emitido con tu nombre y los apellidos son tuyos. Yo le pertenece a Yelida, a Mariachi, a Robert. Ahora, el dominicano que se mete en una huerta con Karim es porque quiere, porque Karim es público como un loco tronco, como un delincuente. Karim me debe un carro a mí, un sonata me debe. Ah, pues está loco. Cuando la vaina de la política, que nos metimos. A May le lo hizo bien que le quitó de ella alante. Lo metí a mí a la vaina. ¿Lo tiene ahí taseando? No. Sí, me debe mi sonata. A May ya lo tiene ahí. ¿De verdad? Yo le he dicho, sacaselo, quítate alante. Me lo quitó en dominio. Y después cogí otro sonata y estaba el nombre DJ Topo, el de otro sonata que me dio. Pero miren, pero hay un elemento que sale ahí a relucir, que lo estamos quizá volando y pasando de lado. ¿Se habla de que hay un joven hospitalizado? Sí, eso tengo entendido. Sí, pero ese es un tema que deberíamos ver, quizá existan algunos detalles, porque ya dije que están allá, que están varados, hospitalizados, pero ¿por qué? Eso hay que investigar. Porque lo delicado de todo esto es ese ingrediente. Los otros que no tienen pasaje, o sea, no se van a morir por eso. ¿Alguien está hospitalizado? Y no es que supuestamente él te da uno para el agua. Hay un video. Ah, también se habla de eso. Mira, no, hay un video. ¿Qué escuché eso? Hay un video que supuestamente... No, no, se ven dos personas, al parecer hindú. Sí, que le dijo hindú. Y él le da la orden, supuestamente, porque no estábamos allá, no podemos tampoco. Y lo tiran al agua con el bote en marcha, aparentemente. ¿Qué? ¿Y dónde es el video? Yo lo tengo aquí y le ha llegado a muchísimas personas. No sabemos. No, 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 pero lo necesitamos. No sabemos realmente. No, 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 pero... ¿Qué tal? Son especulaciones. ¿Y tú estás en pantalla? No, me puse uno porque como iba a estar sentado al bote. Oh, Dios mío. El acosador de... El acosador de prevención. Impresión. Está fuerte. Ay, pero mire ese video. Está fuerte ese video. Ah, pero se lo sube Carlos Rubio. Ay, yo amo ese cover. No sé, eso de Carlos Rubio, no sé, no me convence tampoco, ¿no? No. Pero eso supuestamente es un problema. Oh, pero mire a Enrique y a Harry y su demora. Están muy cerca los dos. ¿Fue Enrique que lo empujó? Búscalo ahí para que tú veas. ¿Fue Enrique? No, no, Enrique está asustado. Es verdad. Enrique me dice, ¡Para, estoy malo! ¡Dios mío! Están todos ahí, entonces, al parecer, Karim le estaba haciendo como pregunta a los muchachos que qué le ha parecido. Uno le dijo, pero bueno. La experiencia, ¿no? Mira, pero que todavía te tomo como muy a priori para decirte a ti el desarrollo de lo que realmente tú quieres. Y para, ahora, Dubai es bonito, Dubai es bonito. Mira, pero, ay, Dios mío. Mira, pero, ay, Dios mío. Señor, mire, señora. Hay que ir con cuarto. ¿Es serio? Si es de verdad. Si él lanzó a ese muchacho para el agua. Sí, mandó. Ok, mira, ahí estoy viendo el video. ¿Quién lo lanza? No es él, no es él. Un índu lo lanza. Supuestamente, supuestamente, él dio la orden y los índus lo hicieron, Khan. ¿Y tiene audio eso? No, pero es que eso no puede ser. El primero que se cayó muerto con ese video fue Harrison de Mora. ¡Ay, Dios mío! Y ahí todo el mundo habla inglés. Sí, pero mira, mira, mira. Yo estoy viendo el video. Donde lo lanzan, parece ser que son aguas profundas. Ay, Dios mío. Porque recuerda que a veces existen aguas ahí que no... Pero esa es profunda, esa que se ve ahí. Ya no viajan más con Karim. Se vengo a jugar y no viajan más con Karim. Pero tú que hablaste con Enrique. Enrique dijo que eso es cierto. Lo del video que yo veo ahí. Yo te voy a decir lo que me dijo Enrique. Pero es parte del equipo. Te voy a decir exactamente lo que... ¡Paro! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Paro, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Lo que pasa es que esto es una nota de voz de tres minutos. Ahí caímos al aire. No la pude escuchar completa. Está explicándome parte de lo que está pasando allá. Porque, como te dije, ahorita era en la una y pico de la mañana. Y está súper ronco. Sí. Todo este drama que ha vivido. ¡Ay! Ella que ronca por sí. Ah, pero ese estudio está muy bien. Yo no sabía que... Está ronco. ¿Y de qué? Pero en varias estudiantes... Ir a un viaje con Karim, ¿qué se espera? Una bomba de tiempo. Es mejor tratar de pasar por el aeropuerto de cualquier país, por Ucrania, ahora mismo, con dos granadas. Es más fácil. Es verdad. Porque con Karim, señores, pero Karim es reincidente en vendedera de sueños. Y es reincidente en trucos y vainas de que quiere cambiar Ríosama y quiere montar un helicóptero. Ok, pues arranca del Picasso mañana. Arma el río. ¿Qué mal espera a esos jóvenes allá? ¿Qué mal espera? Dame cinco escenarios. Los próximos a que ellos le van a dar un fusil, van a representar a Rusia. Sí, lo involucraron. A Ucrania. A Ucrania, uno de dos. Vaya para allá, pelee por ellos. Otra cosa que va a pasar con ellos es, van a ranear por YouTube y por Instagram. Por favor, estamos varados. Vamos en olla. Yo una vez me quedé en Dajabón. Por Lagamunda. Sin dinero. Para el pasaje venir para acá. Y eso fue fuerte para mí, ¿eh? Imagínate aquí. Imagínate. Yo le doy como quince días en Dajabón. Eso es para aquí. Dominicana. Imagínate, fuera de tu patria, fuera de tu patria. Mira, para yo irme con Karim. Eso es que a Beli no lo quería nadie. Quince días duró y bajó señor Moro. No, no, no. Pero Tommy hizo ese cuento. Fue un cuento. Fue un cuento. Fue complicadito. Claro, dale. Dale, Yelida. Mira, Robert. Para yo irme con Karim de viaje, yo prefiero irme en Yola con dos aguacates. Oh. Amelia, ¿te sorprende esto de ser supuestamente así? Tú sabes que a él siempre lo tienen como loco, pero no pensé que era tanto. Dije, diablo. No, pero que ya esto sobrepasó los límites, señor. Pues tú puedes ser loco en cierta cosa, pero ya cosas así. Y que mandaranse una gente para el agua y cosas. Y quitarle los pasaportes a esos pobres. Ahí vi que no tienen vuelo de regreso. Ay, no. Ay, mi madre. Son muchachos meritorios de la República Dominicana, de diferentes universidades y diferentes provincias de esta República Dominicana. Con el índice altísimo académicamente. Son los mejores que están allá. Y en mano de Karim. No, no, no. Pero ahí me demuestra que la educación va mucho más para allá que el conocimiento. Oh. Esos muchachos súper dotados. Ahí hay uno que es rey de la matemática, rey de la literatura, rey de todo. Y al final Karim lo involucró. Ahora me pregunte la siguiente. Si yo tengo mi visa mía, que no fuiste tú quien me la sacaste, ¿por qué yo tengo que entregarte mi pasaporte a ti? ¿Quién fue que te la sacó? O sea, en el caso de los jóvenes. El pago del pasaje. ¿Por qué? Ah, ok. Como garantía y eso. Es pasaje y estadía. O sea, que te digan que tengo hotel y vuelo y todo. Aquí el único que vaticinó todo esto que hay que darle es Crazy Design. Que no se apareció. No, recuérdate que Crazy Design era impedimento de salida. Muy duro Crazy Design, que era un tema nuevo. Duro, duro, duro. Pero no porque vaticinizó. No porque lo que dice él. Por impedimento de salida. Recuerda, querida. Deja tu Canfrancisca. Lo predijo. O sea, en el Perón, más o menos la nota de voz que tú pudiste determinar ahí. Más o menos. O sea, estaban impresionados por lo que está pasando. Y también, eh. Todos, todos, todos impresionados. Pero en el caso de Enrique me comentó que su boleto aéreo no fue costado por Karim, sino por grupo de medios telemicro. Aparte. Amor. Aparte de él como figura, aparte. Los estudiantes tienen que ver con Karim directamente. Ay. ¿Entiendes? Entonces, ahí es que está el tema y el drama. Porque los estudiantes, obviamente, ya les llega la hora cero de retornar para República Dominicana a una semana, exactamente. Porque fue el martes de la semana pasada que partieron, o miércoles. Y todavía no saben qué va a pasar con ellos. No tienen pasaporte. Es una manera de forma ilegal porque tu documento es tuyo. Si la retención es ilegal. Claro, la retención es ilegal. Lamentando el caso aquí. Alguien tiene que aparecer. Pero la pregunta de mí es la siguiente. Esa es la versión de los jóvenes. No, mire. Karim debe tener una versión también. Él no aparece. ¿O no, Amelia? Pero iba a aparecer. Tiene que aparecer. Cuando despierte. Está borracho. Oh. Se está bebiendo. Sí. Se está bebiendo vaina. Está viajando. Se está viajando. Está viajando. Yo estuve conversando. Ya hablando en serio de este tema. Habla la verdad. Estuve conversando con Enrique. ¿Qué pasó? El tema es muy delicado. Lo que pasa es que hay que esperar que se desarrolle. Hay que esperar la versión de ambas partes. No, porque de la de él. Pero lo que supuestamente se ve no es buena cosa. Pero posiblemente Enrique ni siquiera sepa. Porque es un grupo diferente al de Enrique. Bueno, lo mataron alante de él. El silencio. ¡Ay, Dios! ¿Cómo va a ser, Mariano? Estar de equipo. A Karim tiene el presidente más que agarrarlo. Y darle una pelancuera por loco, como dice Amelia. Porque como una gente hace una cosa así. Bueno, sí es cierto. Pero ese tipo no tiene juicio. Entonces le vende a todo el mundo una pampara de que él es rico, que él es millonario. Y toda la gente entiende que él le va a resolver todo. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué telemicro le pagó eso a Enrique? No, no, no. Bueno, eso fue lo que él dijo. Hay un trazo fondo detrás de todo esto. Y a Harrison Demora, ¿quién se lo habrá pagado? Respecto a Karim y buenas tardes. Una vez en el 2018, en el estado de Nueva York, en el aeropuerto John F. Kennedy, había una tormenta. Y cayó un bendito guaseo. Y nosotros nos topamos con Karim, como ocho dominicanos. Y comenzamos a curarnos cuando él estaba jodiendo con vaina de política. Y oye, ese tipo hablaba con otro de gente que la mayoría, ya ustedes lo han visto, que salen, Dique, pues, lavado y cosas así. Y él sin conocernos, ofreciéndonos dinero para que le consigamos gente, Dique, para que gosten y cosas así. Que cuántos seguidores tú tienes. Jorado que sí. Es un peligro. Pero vamos a esperar a ver cómo transcurre todo en relación con eso. Yo, Karim, te me ha llamado a mí para eso. Cuidado, si fue por eso él me estaba escribiendo recientemente, para invitarme para ese viaje. Si te ibas tú fácilmente. No, ey, no. Lo último que Karim me dijo. Perdón, porque él vende Villas y Castillas. Ahora ella es que le va a empujar a ella. Vamos para Dubái. Te voy a cubrir todo. Vuelo, estadía, te voy a dar tanto de dieta. Dime. Lo último que Karim me dijo a mí, tú vas a ser el próximo diputado por la provincia de San Cristóbal. Oh. La política. Ahí fue que me sorprendió con el sonata. Tú tienes cuántos seguidores. Vamos a buscar cuatro que siguen. Con cuatro votos tú pasas. Yo soy esta mujer que es árabe. Sí. Mira, le había escrito a Amelia. Amelia, yo no miento, yo no miento. Segurito que era para hacerme esa invitación. No, no, pero como dice Mariachi, locos son ellos que se llevan dique de Karim. Dique de Karim. Más fácil es que lo yo diga y todo, porque me va a sacar una visa a mí, me vaya para Dubái y todo pago. Por el formato de este programa, lo estamos tomando con cierta ligereza el tema. Sin embargo, Yerida explica algo ahí que ojalá y no se complique más el asunto y sea un tema delicado. Pues recuerda que el formato de este programa es quizá eso. Vamos a esperar. Esa escena que vi ahí, yo no la pude escuchar, el audio de lo que Yerida me mostró, pero lo que vi ahí, que el joven está hablando y después vienen dos tipos que se ven como que son como empleados o algo así. Y lo lanzan al agua y yo veo un agua profunda. Lo dejaron ahí y siguió corriendo el yate. Eso es una vaina delicada. Y luego ese hormona de... Lo que más me sorprendió fue la reacción de los tripulantes. Habría que saber si ese, cuando empujaron a ese tipo, ese video, si tiene que ver con los muchachos de aquí, que no sabemos. Son 32 estudiantes. Yo veo a Enrique y a Harrison, lo veo ahí de fondo. Estaba en Enrique y estaba Harrison, claro. Era un yate de lujo que andaban y no sé quién fue que dio la orden exactamente. Lánzalo y lo lanzaron y el yate siguió corriendo a ese nivel. Lo van a matar todo allá. Lo que se armó después fue peor. Ahora bien, la información... ¿Peor? Sí. Lo que no ha salido quizás a la luz. No, no, pero vamos a sacarlo aquí. Vamos a sacarlo aquí. Lo que pasa es... Oigan, hay un cheque sin fondo. Hay un cheque sin fondo. Que no da pie con bola el cheque sin fondo. También. De la agencia de viaje, que Cari no le responde. Ay, mía. Para la agencia, los tickets de retorno de esos muchachos. Vamos a jugárnosla. Hay un liazo allá en Dubai ahora mismo. Enrique está llorando. Le dieron la boleta de retorno. Qué rico. De los estudiantes. María Chi, ¿cuál va a ser el desenlace de estos pobres jóvenes? 32. Antes de eso, vaya a mi canal de YouTube y suscríbase a María Chi Buda. ¿Para qué? Y vaya a Instagram, María. Este tiempo es perfecto. Y vaya a Instagram, que hice un pedido nacional. Necesito ayuda en este momento. ¿Pero para qué? Quiero... Oye lo que hay. ¿Qué le va a pasar a ellos? El desenlace. Vayan a la embajada más cercana dominicana. Pidan ayuda. Deben ser exiliados. Exiliados culturales. Exiliados culturales. Porque la materia prima de esos muchachos es valiosa para este país. Y lo necesitamos aquí. Esos muchachos pueden ser presidentes de una gran empresa. Porque son intelectuales. Si no hacen eso que tú estás pronosticando o que tú les sugieres, ¿qué va a pasar? Corren peligro de muerte, de todo. De que se pierda, de que lo secuestren. De que lo vendan por órgano. ¿Qué más? Que lo vendan por órgano. De que lo vendan por órgano. De que lo vendan por órgano. De que lo vendan por órgano.